...los separe Les dijo el Padre Arturo a quemarlo a paz Que sea Dios desde hoy quien los ampare No habrá más besos de otros en la loca Firmaron como propiedad privada Los besos en el sillón y los cubiertos La costumbre desde hoy ya está instalada El señor Azar ya es hombre muerto Hasta que la muerte va a separe Unas que de miel se empolgaron Cuartos de motel abandonado Bocas que antes tanto se besaron Cuerpos que olvidaron el pecado Firmas que asustaron al futuro Planes que también se acostumbraron Mentiras que otra vez dicen locura Sueños Sueños Que se va Como un cigarrillo Hasta que la muerte No separe No separe La piel que se acostumbra a la costumbre Los sueños Los sueños que no sueñan demasiado Los jueves a ir al súper por legumbres Y el sexo mucho más civilizado Papacito Ya vendrá paréntela para animarse Aumente el personal corporativo Más tardarán Más tardan en llegar Bocas que antes tanto se besaron Cuerpos que olvidaron el pecado Firmas que asustaron el futuro Planes que también se acostumbraron Mentiras que otra vez dicen oscuro Sueños Que se va Como llegada Hasta que la muerte no separe Aplausos Aplausos Aplausos